Olvida el vacilón Sube a la cabeza Mami, un tequila Con pisco, una cerveza Dame de tu boca, dame que provoca Dame tu mirada, sí Dame tu besar Dame tu amor Sale el sol Alegría en tu corazón Sale el sol Alegría en tu corazón Me he enamorado Tiene una sirena de verdad Porque contigo estoy soñado Hago cosas que jamás haría Estando sobrio Porque me has hipnotizado Porque yo me he enamorado Te necesito en mis brazos Me he enamorado Tiene una sirena de verdad Porque contigo estoy soñado Hago cosas que...